Y buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Winter Haven, Florida. Esto está al sur de Orlando. Me tardé desde SeaWorld hasta acá una hora. Esto está al ladito de Legoland o lo que era antes, Cypress Gardens. Andamos en el Joe Mobile. Vayan. Vamos a ver esta casita por dentro. Hoy he tenido suerte con todas las casas que las claves están funcionando y he podido verlas por dentro. Hoy vamos a tratar de tomar siete casas. Esta es la número cinco. Está bien nice, está bien cute. El televisor ahí me imagino yo, ¿verdad? O en esa pared de allá. Tienen dos opciones. Aquí tienes el comedor. Aquí tienes la cocina. Los gabinetes se ven nuevos. Veo estufa, veo horno, veo microondas, veo lavadora de plato y veo nevera y freezer. Vamos a decirle, este es el más grande, así que esta es la cena. Señor, bendice este obal. Bendice este obal que siempre haya abundancia, siempre haya prosperidad. Y que nunca falte comida en esta casa, si no. Vamos a los dormitorios. Dormitorio número uno. Ahí puedes ver el clóset. Me gustan los abaniquitos estos. Estos abanicos te ahorran mucha electricidad porque circula el aire. Dormitorio número uno. Baño número uno. Dormitorio número dos. Tiene mucha luz natural. Ahí puedes ver el clóset. Los abaniquitos estos. El máster. Miren acá, al otro lado. Tan, que tan. Bastante grande el máster. Ahí va una cama queen. Un sofacito. Sofá aquí. No sé. Un gavetito aquí con un televisor encima. Ahí puedes ver el baño. Se ve que, a ver, arreglaron, remodelaron, hicieron mucho. El clóset está bastante grande. Ok. Me gustó, se vean. Que tú querés. Ok. Y acá tienes el garaje. Para los que les gusta el garaje, igual que yo. Tiene mucho espacio aquí. Y ahí tienes el calentador. Lo estoy buscando para lavadora y secadora. Mira, van ahí. Y ahí va para que salga el aire caliente. Aire acondicionado ahí arriba. Calentador de agua acá abajo. Ok. Y mi parte favorita, ¿cuál es? El Chismes Place. Míralo aquí. Mira, tremendo Chismes Place acá afuera. Sí. Viste, esto parece que lo expandieron. Esto es nuevo. Ok. ¿Tienes cream? Sí, tienes cream. Para que no se metan los mosquitos. El patio está bastante grande. Vamos a verlo. Ajá. Mira el patio. Ok. No. Espérate. Ahí tienes la unidad de aire acondicionado. De nuevo, la casita está chévere. Tiene mucho potencial. Vamos a ver los datos. Ajá. Vamos a ver los datos. Dice. Tuku, tuku, tuku. Espera. 358 Lake Daisy Circle en Winter Haven, Florida. 33884. Desde 1999. Tres dormitorios. Dos baños. 1186 pies cuadrados. Punto 14 acres de terreno. No HOA. Este listing es de Florida Realty Investments. Ellos son los que representan al que está vendiendo la casa. Se está vendiendo ahora mismo en 264. Mira, esta es la casa más económica que tengo hoy. 264.900. Ok. ¿Te gusta? Yo represento en este video. Quiero representar al que compra la casa. Yo soy Realtor con Property Outlet International. Soy Realtor por muchos años. Tengo licencia de bienes raíces. La primera que saqué, la saqué en el 1993. O ahora, en marzo, cumpliría 30 años de sacar mi primera licencia. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir a comprar casas en el centro de la Florida. Trabajo desde Ocala hasta Lakeland. Y todo lo que hay entre medio. Mi especialidad es en Orlando. Vamos a hablar claro. Pero yo me quiero atacar. Víjate, no hay problema. Si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. Si no logramos contestar, por favor, deja un mensaje en el contestador y te devolvemos la llamada. Otra opción es ir a mi página, paraísoenorlando.com. Y agendar tu consulta. Allí mismito escoge el día y la hora de la consulta. Te quiero ayudar. Soy tu experto local. Llevo 45 años viviendo en el centro de la Florida y más de 30 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida. Bueno, familia, espero que esto haiga sido de ayuda y de bendición para ti. Soy yo, Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Fíjate, no me acuerdo si ven, puse la bendición, por si acaso se me olvida. Bendice este hogar. Que nunca falte abundancia. Nunca falte comida en este hogar. Bueno, Dios me lo bendiga.